Jungkook de BTS hará su primera aparición en solitario en The Tonight Show starring Jimmy Fallon la próxima semana. El cantante, que está a punto de lanzar su primer álbum en solitario Golden a finales de esta semana, el 3 de noviembre a la medianoche es, pasará por The Tonight Show el lunes 6 de noviembre para saludar al presentador Jimmy Fallon y a sus fans en el A Nosotros. Mira el breve adelanto de la aparición de Jungkook a continuación y asegúrate de sintonizarnos el lunes por la noche para ver la actuación del ídolo en The Tonight Show.